Un nudo en la gargata, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No, no voy Decimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, de para el pan Siempre igual Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 Me voy No 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 En los recuerdos, en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento, a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos, abiertos para mi deparejar Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me olvides Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides Todas nuestras sensaciones Y desde aquí en un momento Toda la luna se ha acabado Toda la luna se ha acabado Toda la luna se ha acabado ¡No tenemos amor! Toda la luna se ha acabado Mientras no me olvides, no te vas 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 Mientras no me olvides, no te vas